Esta función está definida a trazos aquí en dos partes. El problema de estas funciones, como por ejemplo x sobre 1 menos x es que, digamos así tiene una discontinuidad aquí tiene una discontinuidad en x igual a 1 Un acéntota en 1, ¿no? Exactamente. Y yo quisiera tratar de hacer una especie de dibujo de la función, pero cuando x tiende a 1 por la derecha o por la izquierda aquí va a ser asintótico por la derecha, o sea, mayores que 1 esta parte va a dar negativa y como esto se acerca a 1 al mismo tiempo puedo dibujar porque cuando x se acerque a 1 por la derecha que se dice por la derecha no quiere decir positivo porque todos estos son positivos, ¿ok? sino por la derecha cuando me acerco por aquí a 1 por la derecha entonces x es mayor que 1 y entonces 1 menos x va a ser negativo porque estoy restándole un número mayor que 1 y como esto se va hacia 1 ya sea por la derecha o por la izquierda que aquí no hay problema el problema es en la cercanía de 0 porque en x igual a 1 hay un 0 aquí y ahí es donde hay problemas en el numerador no entonces esto se va hacia 1 y esto se va hacia 0 pero con valores negativos y por lo tanto este cociente va a ser negativo porque este 1 es positivo y esta parte de acá es con valores negativos da negativo entonces digo y igual a esto digo cuando x tiende a 1 por la derecha esta parte de acá da negativa en la división y esto se va a ir hacia infinito pero debido a que esto es menor que 0 y esto es 1 esto se va a ir hacia menos infinito o sea me acerco por aquí y esta gráfica va a ser así de lo contrario cuando me acerco a 1 o sea cuando x tiende a 1 por la derecha y tiende a menos infinito y cuando x tiende a 1 por la izquierda a la izquierda de 1 por aquí ¿qué pasa con el divisor? como x es menor que 1 este divisor es positivo y siendo esto aquí positivo se me va hacia más infinito todo el razonamiento que he hecho aquí es para que tú sepas que esta asíntota por acá se comporta de esta manera y por este lado se comporta de esta manera en esta zona por ejemplo de aquí yo quiero saber si esto es positivo o si corta de lo que veo cuando esté por este lado ¿cuándo va esto a cortar? ¿cuándo va a dar esto igual a 0? pues será cuando x sea 0 ¿no? o sea que va en x igual a 0 ella va a cortar aquí aquí en esta parte de acá por ejemplo un número que está en este camino de aquí positivo como un medio por decir algo un valor de prueba en un medio esto me daría un medio y esto me daría uno menos un medio y me da un medio también da uno en un medio da uno o sea que cuando tenga aquí un medio aquí me daría uno y yo sé que lleva así entonces ya tengo una idea de la gráfica ¿sí o no? ahora vamos a mirar la otra ah pero como se llama una mala pata ¿no? ¿qué decía la x? x es menor que 0 y yo estaba mirando el lado derecho ¿verdad? sí bueno sigue el juego porque es aprender al revés hicimos lo que no necesitábamos para menor que 0 no hay asíntota esta parte no tiene asíntota para menor que 0 la que va a tener asíntota va a ser esta en algún lugar ah tampoco la va a tener porque ¿dónde está la asíntota aquí? en uno y la otra está en menos uno pero esto es para mayor que 0 o sea que tampoco tiene ninguna asíntota tampoco va a tener asíntota o sea las asíntotas van a servir para casi nada pero puede ser vamos a ver pero por el lado izquierdo esta función x menos uno sobre x tú te puedes imaginar que esto va para lo negativo para x menor que 0 aquí para x menor que 0 ¿cómo da el divisor? ¿positivo o negativo? para x menor que 0 restar un negativo es sumar positivo o eso es uno más menos más negativo y este negativo eso va a dar negativo va a dar por acá abajo ¿no? y como esta venía así si no nos hace daño saber que venía así entonces lo que esperamos es que esta gráfica viene por este lado de esta manera si la dibujamos toda no importa pero hasta aquí va así ¿no? y al otro lado no nos interesa ellas pegan en 0 esta de aquí en este lugar esta no está definida por este lado porque este lado es este y aquí es menor que 0 ¿no? ahora esta sí está definida en 0 pero la asíntota la tiene en menos 1 no me interesa por supuesto que la asíntota está en menos 1 y me la puedo más o menos imaginar por si quiero medio dibujar pero la verdad es que de todos modos aquí al lado derecho del 0 vamos a ver cómo es esta función al lado derecho del 0 cuando aquí al lado derecho del 0 esto está definido acá para x igual a 0 ¿si o no? va a dar 0 entonces va a pegar muy bien ¿no? el hecho de que ya que se peguen habla de continuidad no importa que esto haga así pero estas funciones son totalmente sencillas salvo en 1 para esta y en menos 1 para esta ¿no? aquí el único problema es en 1 y en menos 1 y resulta que esta el problema es por este lado y no nos interesa y esta el problema estaba por aquí pero están hablando del lado derecho entonces tú estás pegando dos funciones continuas allí entonces ahora vienen las preguntas ¿cuál es el dominio de esta función? a mí de carrera se me ocurre de carrera que por aquí no hay problema para esta y por aquí no hay problema para esta entonces ¿cuál es el dominio de esa función? todos los reales ah entonces reales ahora continuidad en x igual a 0 ¿es continuo en x igual a 0 ¿si o no? es toda continua ¿no? es continua en toda parte y en x igual a 0 en especial ¿no? y en x igual a 0 y en x igual a 0